Ea, sigue el buen ambiente en Buena Noche, momento de conectarte a ti con la música, el género urbano que es el que está arrasando en la juventud, posicionado muy bien en el gusto del pueblo. En Buena Noche, Richard, el agente. Tengo la calle prendida por las cuatro esquinas, yo parezco gas o pura gasolina, mujeres me dicen que mi vaina les fascina y que mi música en los barrios se cocina. Tengo acelerado, no tengo freno, yo quito del medio al que venga con su veneno. Muchos a mí me dicen que yo privo en bueno, pero privo con lo mío, yo no privo con lo ajeno. Cuentos demagogos desde que me ven y se ahogan, yo lo barro con la escoba. Ellos los que quieren que yo coja la soga, yo lo barro con la escoba. Cuentos demagogos desde que me ven y se ahogan, yo lo barro con la escoba. Ellos los que quieren que yo coja la soga, yo lo barro con la escoba. Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba. Yo no barro con la escoba. Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba. Yo no barro con la escoba. Y a todo el mundo que la calle va a ser mía. Hoy le da por la boca a todo el que en mí no creía. Luego por sonido deja de hablar por ligería. Que tú vives en un mundo pero de fantasía. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Yo tengo la calle encendida, cero paquetero. Aquí verse todo el mundo que empezó el corredero. Y vamos a llevarnos la nena de una vez para el matadero. No me da lo mismo, los que estén hablando. Ninguno de ustedes cuartos está faturando. Desde el chamaquito yo lucho por lo mío. Gracias papá Dios que me tiene bendecido. Cuentos demagogos desde que me ven y se ahogan. Yo lo barro con la escoba. Ellos los que quieren que yo coja la soga. Yo lo barro con la escoba. Cuentos demagogos desde que me ven y se ahogan. Yo lo barro con la escoba. Ellos los que quieren que yo coja la soga. Yo lo barro con la escoba. Con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba. Yo lo barro con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba, con la escoba. Yo lo barro con la escoba. Recojan los corotos, qué fácil te explotas, a tu jeba fui yo que le dejé los p***s rotos, es que de su p***a yo tengo el control remoto, con mi huella se siente como que se sacó el loto. Recojan, recojan, échese puzlao, gracias papá Dios que me tiene aquí parado, yo lucho cada año, todavía no me he quitado, a mí me bendicen mientras que te estás alado. Yo lo barro con lecoba. Cuento demagogo desde que me ven y se ahogan. Yo lo barro con lecoba. Ellos lo que quieren es que yo coja la soga. Yo lo barro con lecoba. Cuento demagogo desde que me ven y se ahogan. Yo lo barro con lecoba. Ellos lo que quieren es que yo coja la soga. Yo lo barro con lecoba. Con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba. Yo lo barro con lecoba. Con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba, con lecoba. Yo lo barro con lecoba. Recojan, échese puzlao, yo soy Richard de la gente y yo. ¿Cómo? Rubiote Estudios Produciendo, ¿qué es lo que es? Rafael Lara, producción El sello que pega Tapando boca Si va a record, Beethoven Chagall, la gente mía Melma, music Loren Records